Hey chicos que tal como estan? Bienvenidos y gracias por estar de nuevo cuenta aqui con nosotros Un saludo y un abrazo enorme en que hora que se encuentren chicos Pues estamos en el reinicio de cuenta, ya estamos en la sexta parte del reinicio de cuenta chicos Así que como lo estan viendo tenemos las Punisher ya mejoradas al nivel 6 Así es como lo tienen visto, ya las Punisher T las tenemos al nivel 6 Vamos a quitar esto porque no me alcanza Así que vamos a ir saltando anuncios por anuncios Obviamente estos los vamos a dejar por aparte, aqui estan las Havok que valen 669 pesos Jager Balance Unit Tenemos monedas, el evento, llaves, las chimeras, las pilas de energia y el oro Y bueno la operacion ha terminado, recompensas, nivel 14 Ha recibido todas las recompensas, vamos a darle ok, esta conectado la cuenta Vamos a darle y estamos aqui en operacion Ya Bien Ahora mismo tenemos el taller Tenemos tambien el taller asi como en la cuenta de Steam chicos Y tenemos nada mas y nada menos que el taller Bien, entonces lo que vamos a montar aqui Que es lo que tenemos de primera mano en el hangar Vamos a ver cual seria de mayor utilidad chicos Vamos a recoger esto primero Bien Tenemos esto Ahi esta Vamos a irnos de este lado Tomamos esto Y tomamos aquello Muy bien Que tenemos por aqui Ir al taller Aqui ya nos esta diciendo que vayamos al taller Piquemos chicos Que mejoramos aqui Que ponemos Que implementacion hacemos Vamos a salirnos Vamos a ver aqui que componentes son los que tenemos ya Nucleon, Crio, Ray Son los únicos componentes que tenemos disponibles Bueno Los que tenemos ya No se hermano No se que fabricar A ver Que fabricaremos Chicos Que fabricaremos hoy Que fabricaremos hoy Bueno De primera mano Para esto seria una Uyun No Si Vamos a fabricar una Uyun No me alcanza El chico de la plata Va de 290 Vamos a irnos entonces Porque no me alcanza la plata Dios No me alcanza la plata Ya tambien estamos juntando Ya llegamos cerca de los Mil de oro Para poder nosotros Juntar Otros 4 Y asi podamos tener Espero que me den aqui Uy nos dieron esto Vamos Vamos de una Vamos a irnos de una Vamos a cortar Bien chicos Tenemos aqui 10 de oro Ya lo tenemos aqui implementado Para lo que viene siendo El nivel 2 de operacion Tenemos 500 mil de plata Esos 500 mil Nos van a ayudar demasiado Para poder abrir Este Pues otra posibilidad De De canjear Alguna mejora Veamos que tenemos aca Tenemos 15 llaves Tambien 15 llaves Son las que Tenemos actualmente Año nuevo Atracción de año nuevo lunar Bueno Esto es lo que vamos Vamos a irnos a Free for all Chicos A todos contra todos Así es Vamos a darle Vamos a ver que tan potente Esta el hangar que tengo Ahorita estamos Con un Lancelot Con un Griffin Y dos Leo Tenemos un reino tambien No se diga Por cierto El reino estaria bien No hermano Aqui no tenemos el reino Lo tenemos en la otra cuenta De Ios Me estaba Me estaba volviendo loco Dije Me dieron el reino No hermano Lo tenemos en la cuenta De Ios Es que tantas cuentas Que tenemos hermano Ya ni se ni que locura Tenemos aca Vamos a irnos ya De una Por dios Estoy alucinando Vamonos ya A todos contra todos De una vez chicos Vamonos ya Y bueno chicos Ya estamos entrando A batalla Y nos vamos En el mapa de Shensens Que nos llevamos aqui Nos llevamos a Griffin Un Leo Vamos a llevarnos De primera mano A un Lancelot Chicos Vamos a llevarnos A Lancelot Vamonos de este costado Porque veo que aqui hay enemigos Aqui Oye oye Que pasa Que no se mueve Venga Vamos a darle Uy cuidado Cuidado Uy Explosivas hermano Esas explosivas No me van bien Con Lancelot Pero que pasa Pero que pasa con Lancelot Hermano Porque se mueve tan Tan Vizcochamente lento Mira nada mas Esta trabando Bueno que cosa quieres Hermano Quieres morir Voy a hacerle la afunacion A este men Ahí esta Hacerle la afunacion Hermano Me estaba castrando De verdad Este men Y este men Que quiere Y este men Que quiere Venga Vamos a darle Chicos Free for all Que mas tenemos Por aca Tenemos otros bots Por aca Vamos a darle Pues Lancelot Por favor No me quedes mal Hermano Este esta muy delgadito Y entras en los huecos Acá Venga Por los espacios Que estan aqui Reducidos A lucha Si llega a entrar Y saco otra vez No se que cosa sea Es un griffin O un raven Quien sabe Que forma Tiene extraña Ese men Pero Vamos a darle Uy cuidado Que nos ha paralizado Uy hermano Que nos esta paralizando Nos acaba de funar Hermano Vamos a sacar a griffin Vamos a sacar a griffin Que tenemos por aca Hay una batalla Tambien aqui cerca Acaba de aparecer Otro bot Hermano Los estan Los estan haciendo Pues bosta Ahora si Vamos Jode la guayaba No puede entrar mas Hermano Kai por favor No hermano Bueno ese men Como jode Con esas cosas Vamos 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 A robar Es lo que podemos hacer Bueno Robar Las kills Bien Y este men Se esta acercando A lo tonto Y no Lo que se espera Es la que se espera Si 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 No importa No Me acaba de Uff men Ay hermano Por que me pasa Eso Con este Maldito Emulador No entiendo Por que me pasa Esto Vamos En primer lugar Tenemos 4 Eliminaciones Venga Vamos A irnos Uy Cuidado Con esas Norikun Uy 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 Un Stalker Es un Stalker Si es un Stalker Efectivamente Es un Stalker Cuidado Con las Norikun Brother Cuidado No Yo no me lo Pude llevar Se lo llevo Ese men Es una araña Que cosa es No le encuentro Forma Creo que es Una araña Y ese men Anda con esa Cosa Si es una araña Efectivamente Es una araña No No Por favor No 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 Me va a funar Me va a funar Escóndete No Brother Me funó Vamos a irnos con Natasha ¿Dónde está ese castroso? Toma la papá Bien Estamos dando ¿Dónde está ese castroso? Por acá andaba Creo Uy hermano Por poco Y me lo llevo Venga Otro disparo Otro disparo Otros dos disparos más Creo que sí me lo llevo Pero hermano Está yendo Está yendo a otro Ya me quitaron el primer lugar Órale hermano Tómala Miren Miren ese castroso Ahí anda también El enemigo dos Está paseándose Como si no hubiera un mañana Miren nada más Cómo se anda dando vueltas Esperemos que sí le demos Esperemos darles Fugia Bien Tenemos el primer lugar Ahora nosotros Sacó enemigo Ahí está Estamos este Dándole con todo A este men Cuidado que se traba esto Ahí está Bueno ¿Qué está haciendo este men? O sea ¿Por qué no hace nada? ¿Qué estás haciendo compadre? Uy cuidado No es cierto Estaba bien mejor Que no hicieras nada Hermano No Ya me llegó otro men Uy bro Natasha Una equipación Muy loca Esa Natasha No bro No voy a poder hacer nada Ya Aquí no A ver Vamos con Leo Es que no sé con Leo Bueno Vamos con Leo Vamos a eliminar Todos los bots Que tenemos ahí En el hangar Después Con las fichas Que nos están dando Con las kills Que estamos haciendo Podemos reemplazar O sustituir A un bot Miren Salió uno por acá No, no está cerca Hermano Están lejos Están más cerca Los que están hasta allá Que el que está allá Uy Y es que La lentitud de este bot De verdad Que desespera Y lo digo Que desespera Porque hemos Hemos estado Acostumbrados A tener habilidades En los demás bots Actualmente Y son más rápidos O sea Obviamente Luego se ve Que vuelan Que son rusher Que se teletransportan Y hacen no sé qué tanto Y la verdad La verdad La verdad Está muy desesperante Un Leo Así hermano Sin habilidad Que pueda él Este Tener Y las están No mames Estos Jotos Se están aliando Válgame Bola de maricones Que son Mira nada más Esta bola De hijos Y me están tirando Los tres Vaya Jotada Que están haciendo O sea Vaya Jotada Que están haciendo No hermano Estos se van Para report Estos se van A reportar No men Ya me afunaron Malditos Venga Cércate 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 Ya me viste Una probadita De lo que te vas A comer Es que hermano Como se están Aliando Estos Jotos Mira Está en la burbuja De ese men Ahorita Ahorita voy a entrar Mira ya se está yendo Bien 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 Entrale 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 Hermano Vente Hijo de la chinga Brother Que castrosos Son esta gente De verdad No mames No mames Ay wey No mames Que pedo Con esta Pinche gente La verdad Se están pasando De lanza Esos dos Que están ahí El Fuchi Y Natasha Se están aliando Vamos a dejársela Caer Verdaderas Hostias Ahí está Desaprocho La oportunidad Ahora si ya puedo Moverme Vale Uy brother Por poco Y me lo llevo Si escondete Maricón Escondete Hijo de la Brother Que pedo Con esta gente De verdad No puede ser Wey Que lío Con esta gente Que lío Con esta gente Espero que venga Uno más Y los Los haga pedazos Vamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos Bien hermano Se fue a la bosta Ese canijo Uy No me llegué A No Ya se lo llevaron Que buenísima Se lo llevaron Todo por fotos No brother Quedé en primero Bien Quedamos en primer lugar Chicos Esto de verdad Es castrante Al saber que hay aliados Y no puede ser O sea Imagínense Que es lo que tuve que pasar Para poder enfrentarme A esta gente Casi un millón Hacemos de daño Este Tenemos seis eliminaciones Cinco cinco cuatro cero cero Bien Vamos a irnos Ahora si Al taller Ahorita recogemos esto Ok Ahorita lo levantamos Esto ya Vamos a irnos Al taller Vamos a ir a fabricar El auyun ¿Dónde está el auyun Creo que está aquí Aquí está el auyun Ok Ya estamos para fabricar el auyun Ya hermano Ya estamos Ok Es así Así Bien Ahora sí Se ha ven Bugueado igual que el otro Ahí está El otro Muy bien Cien mil Qué bueno Tenemos para comerciales Qué bueno Ahí está ya chicos Tenemos más plata por acá Muy bien Otros quinientos mil No vendrían mal Ahí está Y qué mejoramos Mejoramos Armas Qué armas Mejoramos Seis seis Vamos a subirlas Al siete Este cuánto pide Ochociento Me pide más Falta Vamos a irnos a una batalla Entonces Todos contra todos Vamos a darle de nuevo Espero que no haya Ninguna jortada Como la que vimos Hace unos momentos Esperemos que esto Si se vaya dando Resultados Como lo que nosotros Estamos esperando Chicos Y en primer lugar Vamos a sacar A nuestro griffin De una vez A darle Con todo A darle caña Como dijeran Nuestros amigos Los españoles Un saludo para allá Y vamos a darle Porque ya comenzó La batalla chicos Bien El mapa que más odio Y que más me encanta También a la vez Tenemos aquí Este pinche mapa Que tenemos ahí Tenemos un griffin También Tenemos un griffin Full metralla Sí Ahí está Sí es un No es una tasha Con escopetes hermano Con las thunder Es una tasha Con thunder Hermano Ok Se está acercando Otro men Que es Natasha Con escopetas Brother Se van a enfrentar Las dos Locas Bien Allá van Vamos a darle Porque no me pienso Perder esto Fun hermano Se lo funó Este es un Cossack Porque vi que salto Dos veces Ahorita Sí es un Cossack Hay Cossack No sé que chingado Estás haciendo aquí Sí mejor Húyele 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 El Cossack Cómo Cómo tiene lag El Cossack Ahí está Pobre Cossack Está un men Con las No sé Con las Estas armas No me acuerdo Cómo se llaman Las alfin No Las hidras Puede ser Está un gay No sé Yo no No sé Quiénes son Los que están acá A ver Cuidado Ok ya se lo están Funando este men Uy brother Escopetazos Escopetazos Locos Ahí viene Ahí viene Creo que viene Por nosotros Uy ahí anda Ese men Espero que no Paralice Como el otro men No Hermano Me faltó poquito Para acabar Con este men Por favor No se lo funen No Dios Qué oportunista Estuvo ese men Qué oportunista Fue No sé Si me lo llevé O no Lo voy a chicar Pero creo que no Sí Láncelo También Va muy lento Porque no está Mejorado Lo tenemos que ver En el nivel 1 En el nivel 1 O sea Imagínense Vamos a darle A ver Sí No hermano Ese men Me los está ganando Es un Leo Ahí anda O ese Joto También Con sus Con sus Gecko Creo que es un Gecko Es la que La que anda Provocando Esa Todo ese De padre Su porquería De Geckos Venga Ahorita nos Restauramos De vida No hay nadie No hay nadie Más atrás Estamos aquí Revisando No hermano Me jodió Voy por Griffin 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 Se escondió Hermano Se escondió Y el otro Menz Me lo voy a quitar El otro Menz Me lo voy a quitar No hermano Vamos Estamos dando Bien Nuestra kill Uff Uy Está un Leo Te mamaste Leo Qué buena Decisión Al haberme ido De esa manera Ahí está Pensó que me lo iba a ganar Este men Ya me mató Eso es seguro Sí Segurísimo Llegamos Muy bien Llegamos aquí cerca Estamos cerca Bueno A comparación de que luego nos dejan hasta Hasta 700 metros Estamos cerca Este men No sé si se va a acercar O se va a alejar Va a ir con el otro enemigo O vamos a estar aquí Nosotros frente a frente Creo que se está alejando Y es obvio Es más que obvio Creo que vio un bot más débil Que el mío Y proba Proba suerte A ver si no lo revientan O revienta él Vamos a ver Qué bot le sacó Que no distingo No distingo Se oyen ahí Las metralletas Las Punisher Con Explosivos Con Puede ser Las pinatas Oye una Thunder Uy pobre Que se lo van a afunar Uy bro Salió fuerte su bode Este es un Arachnid Invader Me parece A probar suerte Que me lo fuera ganando Hermano O sea literal Que me lo fuese yo ganando La kill Imagínate ¿No? Pero ¿Qué es esa cosa? Uy Salió un Un Fujin Ahí atrás Lo vamos acercando Este man ya nos vio Yo no sé No tengo ni idea Qué cosa es Lo que salió aquí Cuidado Pero no creo Que sea tan pro Anda cabrón Es un Leo También Bien Hicimos La kill Va a salir Otro bot Por acá Salió uno Cerca Uy Está hasta De atrás Ok Este bot Lo vamos a enfrentar Aquí abajo Vale Bien Estamos haciendo Que se la coma Toda Lo hacemos brincar A Leo Esta es una estrategia Que estamos nosotros Implementando Porque obviamente No podemos nosotros Acercarnos Y si se atonta Este men Neta Que si se atonta Si se baja Ya se atonto Ya se jodió Ya valió Se los dije Va a valer Este men Eso era obvio El escudo funciona A larga distancia No a cuarta distancia Salió Sacó un Leo Ese men Llevamos ya Ocho eliminaciones Aquí podemos Implementar La Esta parte Ahí Cuidado Con este Leo Uy Nos va a descargar Todo El brother Este No Si Si me eliminó Bro Vamos con Natasha O con que no Vamos con Natasha Ya para no gastar Tantos puntos Vamos con Natasha Ya que sea Lo último Vamos a ver Hay un huequecito Para que le podamos Dar El disparo A ese pobre Bot Vamos a ver No te escondas Amigo Ahí viene Escondido Ahí Ahí ya lo vi Lo acabo de ver Ya se fue Ya se fue Uy se acaba de ir Hermano No ya se terminó La partida Eso ya era obvio Chicos Primer lugar Ocho eliminaciones Tuvimos Así que vamos a ver Los resultados Que obtuvimos Cuanto daño hicimos Vayamos Esperemos que el millón Si un millón Cuatrocientos Miren nada más Que bonita Estadística Nos acaban de ofrecer Uy mira Has alcanzado La recompensa final Y nos acaban De Pues hemos Nosotros Hecho daño Un millón Cuatrocientos Setenta y ocho Un millón Cuatrocientos Setenta y cuatro Puntos de De daño Ocho eliminaciones Catorce puntos Los reservé Se ya nos los tiré Y honor Pues fueron Novecientos ochenta y siete Casi mil de honor Nos estaban dando Nosotros chicos Así que pues Espero que Tengamos Mira aquí están Las recompensas Ya para que Adquiramos Veinte Como dices Laoyun Y pues nada Chicos Que mejoramos Que estamos pensando En mejorar Pues ya el destino Lo sabrá Pero estamos Nosotros mejorando Esta arma A nivel siete Vamos para el nivel siete Así que pues nada chicos Vamos a ir mejorando Estas armas Porque nos van a ayudar Muchísimo para hacer plata Vamos a ver Que otros bots Vamos a implementar Aquí en el hangar Y otras armas Poder sacar Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este pequeño video Que hice para ustedes El reinicio de cuenta Si no están Suscritos Los invito a que se suscriban Al canal Ya que nos hacen falta Cerca de unos Que pueden decir Menos de diez suscriptores Menos de cinco Ustedes que les gusta Así que pues chicos Menos de cinco suscriptores Nos vamos para los Diez mil novecientos Suscriptores Chicos Ya faltan Un poquito arriba De cien Para los once mil Así que pues Apóyenme con esa De esa manera chicos Para que podamos nosotros Crecer más En esta comunidad Y así ofrecerles Otro poco más De regalos Que convenza Sorteos Giveaways Que podamos nosotros Sortear Y bueno chicos Yo me despido No sin antes decirle Cuídense mucho Nos vemos en el siguiente Vídeo Siguiente directo Que vayamos a hacer Un saludo a todos Nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias!